Con el tema que eternizó aquella madrugada gloriosa, Cienfuegos cantó a sus héroes. Conmemoración del aniversario 65 del levantamiento popular armado de marinos y civiles del 5 de septiembre de 1957, a la que asistieron especialmente el general de ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez y otros altos dirigentes. Uno de los protagonistas del alzamiento contra la tiranía de Fulgencio Batista, el comandante Julio Gamacho Aguilera, combatientes y familiares de los héroes y mártires de la gesta, recordaron en un emotivo pase de lista a los 34 compañeros que cayeron y a los que fueron asesinados tras sofocarse la sublevación. Tributo desde la lírica y con el arte de varias generaciones a la epopeya, rememorada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. De este hecho son admirables tanto las actitudes de los combatientes entregados a la causa revolucionaria como la del pueblo sinfueguero. Personas humildes y vaculeadas continuamente por el régimen de Batista acudieron en masa a las instalaciones de Cayo Rojo en búsqueda de armas para luchar bajo las órdenes del 36 de Puerto Rico. Con este hito, añadió el dirigente, los sinfuegueros contribuyeron a la lucha que precedió al triunfo de una revolución que significó profundos cambios y que ha sido permanentemente asediada por el bloqueo, recrudecido con las 243 medidas del gobierno de Donald Trump, mientras cuestionan la gestión de un Estado al que acusan de fallido. ¿Qué Estado fallido podría enfrentar y superar la pandemia de la COVID-19 con esfuerzo propio articulando todas las instituciones médicas, científicas y otros sensores vitales? El bloqueo existe y continuará existiendo. Nos corresponde derrullarlo, pero más que todo, saltar por encima de él, crecerlo ante las dificultades, innovar, producir, encontrar soluciones a los problemas. Constituye la epopeya de estos tiempos a los que todos estamos convocados. Superar la crisis energética nacional y enfrentar un proceso legislativo para votar por el nuevo código de familia que otorga más derechos para todos son otros desafíos actuales. Para ello habrá que contar con la unidad demostrada por aquellos valientes el 5 de septiembre de 1957, una de las lecciones de aquella sublevación que convirtió a Cienfuegos en foco de rebelión y por unas horas en una ciudad libre. Ismar Ibarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.